Y le damos la bienvenida al periodista Francisco Cruz. Muchísimas, muchísimas gracias por tomar. ¿Cuál es la verdad sobre la ciudad? No, Perla, al contrario, muchas gracias por invitarme. Daniela, gusto verte también por aquí. Gracias. Exacto, maestro Pago Cruz. Pues cuéntenos, ya no tenemos veda electoral ahorita. Cuéntenos sus primeras impresiones de este proceso en el Estado de México. Mira, Daniela, la verdad es que es impresionante que apenas un minuto después se salga a declarar ganadora Alejandra del Moral. Son 20.674 casillas de votación, más o menos. 20.000, entonces es como un plan con maña, ¿no? 20.500 y son 6.574 secciones electorales. Si todavía, me parece que todavía toda la votación del sur todavía no llega, pero bueno, hay que esperar un rato. Me parece que es muy precipitado. Me parece que, bueno, es como un golpe efectista, tal como es Alito Moreno. Y como es ella, finalmente, como es ella también, pero creo que hay que esperar, a menos que nos dé los datos de dónde lo sacaron. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, seguramente de sus representantes de casilla, pero aún así, insisto, es como bien rapidísimo, ¿no? Un minuto después, entonces su comunicación o debe ser muy buena, o debe ser muy buena, o es un golpe efectista, pero hay que esperar. Yo vi en mi pueblo buena participación. He visto algunos incidentes, pero parece que no hay cosas mayores. Entonces, hay que... He escuchado al INE que dirían que había que ser prudentes. Entonces, hay que ver qué sale a decir la maestra Delfina Gómez Álvarez. Creo que todavía es bien pronto, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y ya hay una conferencia de prensa en estos momentos de Delfina Gómez. Ahorita que nos pasen el reporte de qué es lo que está diciendo en estos momentos Delfina Gómez, porque se encuentra con Mario Delgado, con parte de su equipo de campaña. Vamos a poder saber cuál es este posicionamiento que están teniendo ellos, porque salen inmediatamente después de Alejandra del Moral. Y sobre este cambio, posible cambio que pueda haber en el gobierno del Estado de México, ¿qué es lo que piensas, Francisco? Viene un cambio muy importante. La gente, muchas veces en las encuestas, vimos que lo que sí quiere es que haya un cambio político. Se ve y se avizora eso. ¿Cómo lo ve usted, Francisco? Ah, mira, Perla, si llega Alejandra del Moral, yo no creo que vaya a haber un cambio. Ella fue reclutada en 2004 por Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, cuando ya pintaba Enrique para la candidatura al gobierno del Estado de México. Ella ha sido parte del engranaje de los gobiernos priistas de 2004 para acá, pasando entonces a Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, Eruviel y Alfredo del Mazo Maza. Y ha sido involucrada, por ejemplo, en una gran estafa, por 185 mil millones de pesos, los 5 mil millones de pesos recientes que encontró Tere Muñiz, a los que siguió la pista Teresa Montaño, una periodista del Estado de México. Entonces, no creo que con ella pudiera haber un cambio. No se deslindó nunca del grupo Atlacomulco. No supo que había corrupción cuando ella fue parte de eso. Entonces, me parece que no habría. Si llega la maestra Delfina, también va a haber grandes problemas, porque hay un Estado que ha controlado el PRI desde 1942, como lo conocemos ahora, y casi por la misma familia política. ¿Cómo llegas a gobernar un Estado que está lleno de cuadros priistas toda la vida? Entonces, va a ser complicado un Estado que tiene ciudades feminicidas abiertamente, como Toluca, Naucalpan, Nesa. La violencia contra la mujer es muy alta. Tenemos dos alertas de género. Entonces, es complicadísimo. Es un Estado... Tenemos presencia de todos los cárteles de narcotráfico, prácticamente, por regiones. En la región del Valle de México, de donde es Alejandra del Moral, Cotitlán y Scali. Sí, Cotitlán, Ecatepec, parte de Tlanepantla. Este... Es complicadísimo. En el sur, también. En el Valle de México, Cártel Jalisco Nueva Generación. La familia Michoacana. El cártel de Sinaloa, en el sur. Este... La... La familia Michoacana y otros cárteles pequeños que se desprenden de todo eso. Entonces, es un Estado muy complicado en cuanto a violencia. Este... Claro, es un Estado muy rico que quién sabe a dónde está el presupuesto. Pero yo todavía, mira, sería prudente. Creo que hace rato publicaba el financiero una especie de encuesta en el que da como ganadora la maestra Delfina. Entonces, creo que va a haber un poco de incertidumbre en este momento. Pero es un Estado difícil. Un Estado con casi 18 millones de habitantes. Depende a quién le preguntes. Pero dan entre 17 y 18 millones de habitantes. Nueve millones de estos viven en la pobreza. Nueve en la pobreza. Hay otros 5 millones que viven en un nivel de pobreza. Entonces, me parece que es un poco... Un Estado muy complicado. Y que además tiene generaciones de empresarios friistas. No solo empresarios normales, ¿no? Sino que se formaron al amparo del Grupo Atla Común. Entonces, va a ser muy complicado. Pero creo que hay que esperarnos unos minutos. Creo que unos minutos. La maestra Delfina sé que se va a declarar ganadora también. Entonces, vamos a tener como que en las próximas dos horas una lucha y la que acierto. Exacto. Estamos esperando que empiece a hablar la maestra Delfina en este evento en Toluca. Pero lo que está declarando Mario Delgado es que, pues, de acuerdo con los números de las encuestadoras ENCOL y parametría, pues, la maestra Delfina Gómez tendría en estos conteos rápidos, en las encuestas de salida, un 17% de ventaja. Entonces, Paco, con estos datos ya un poco más concretos que los que dio Alejandra del Moral, hace unos momentos, diciéndose sin más que habían ganado la elección, pues, ¿tú cómo ves que vaya a ser esta despedida del PRI del Estado de México, de confirmarse de lo que estamos hablando? Porque incluso, y también era un tema que me gustaría preguntarte, tuvimos en estas últimas horas y días, incluso al regreso de alguien como Arturo Montiel. ¿Cómo crees que vaya a ser de confirmarse lo que está diciendo el equipo de la maestra Delfina Gómez, pues, esta despedida del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México? Muy dolorosa, muy dolorosa, pero mira, fíjate, lo que yo esperaría es que la maestra Delfina verdaderamente metiera mano. Ella, en algún momento de la campaña, dijo que iba a aplicar la ley para todos los exgobernadores, y ahí incluimos a Montiel, recuerda, en su gobierno, se documentaron casos escandalosos de corrupción. Si no fue a la cárcel, es porque su sobrino, Enrique Peña Nieto, llegó a la gubernatura y después lo protegió desde la presidencia de la República, y luego Herubiel también envuelto en escándalos de corrupción, lo mismo que Peña. Yo esperaría que la maestra Delfina tenga mano dura y verdaderamente inicie en una serie de procesos para limpiar la administración. Hay una serie de trabajadores base que nunca, a los que nunca van a correr, tampoco puedes llegar a correr a todo mundo, pero sí esperaría que revisaran las cuentas que se rindieron en los últimos gobiernos, porque ahí Peña, mira, aquel fraude inmobiliario por 185 mil millones de pesos, es un escándalo, hay denuncias del fuero común, hay denuncias federales, así que yo esperaría, ya también estoy viendo la encuesta de salida del financiero que da entre 18 y 19 puntos porcentuales, que dices tú, ya es más concreto, ya es algo más sólido, entonces yo esperaría que la maestra Delfina llegue verdaderamente a limpiar el gobierno del Estado que ha sido unido de corrupción desde 1942 manejado por la misma familia, entonces eso esperaría yo de ella, y esperaría, y pues mira, ya hay tres encuestas que más o menos te están diciendo que hay, Alejandra del Moral fue toda la campaña, sí recuerda, ya lo alcancé, ya la alcancé, nunca dio un dato concreto, siguió su misma narrativa, como si estuviera en campaña todavía, pero sí espero, o esperaría que si ella, si la maestra Delfina llega a la gubernatura, haya una limpia completa verdaderamente, el Estado de México tiene, el gobierno del Estado de México tiene un promedio de 300 mil empleados, 200 mil del sector educativo, 100 mil del sector central, y esperaría un cambio, no sólo en eso, sino en el sistema de impartición de justicia, y el otro punto que es importante, la redistribución del ingreso, mira, yo te decía, tenemos 9 millones de personas en la pobreza, otras 5 con algún nivel de pobreza, entonces esperaría que haya verdaderamente un cambio, y que tenemos dos de las tres zonas industriales más importantes del país. Exacto, sí, es muy interesante parte de lo que estamos hablando, y en estos momentos está hablando Delfina Gómez en esta conferencia de prensa, vamos a escuchar parte de lo que está diciendo Francisco, si nos esperas tantito, aquí continuamos con esta plática, porque hay varios que todavía podemos seguir comentando, vamos y regresamos. Ellos son los que han hecho posible este triunfo, gracias a todos nuestros compañeros que hicieron posible este triunfo, porque son ellos los que con su trabajo, su compromiso, pero sobre todo su confianza, lograron que tuviéramos estos resultados. Y por eso me llena de mucha, mucha emoción estar aquí frente a todos ustedes, compartiendo un momento histórico para nuestro Estado. Hoy la gran mayoría del pueblo mexiquense salió a votar con alegría y con esperanza para abrirle las puertas al cambio. Ustedes decidieron que este es el momento de que el proceso de transformación que vive nuestro país eche raíces en nuestro Estado. Nos fue requete bien y ahora vendrán mejores tiempos para los mexiquenses. Si algo puedo decir, es que me he sentido muy cerca de todas y todos y todes. En cada uno de los 125 municipios que recorrimos, desde Tlatlaya hasta Oculco, desde Otro, Solapan hasta Japuzco, en todos encontré corazones abiertos, pero también grandes esperanzas. Y gracias por darme ese espacio. Yo también los tengo aquí, no solamente en mi corazón, sino también en mi mente. Y por eso es un gusto que recibo con orgullo, pero también con mucha responsabilidad, esta gran tarea. El amor recibido en estos meses me conmueve, pero más importante, me compromete a trabajar sin descanso por este pueblo y apoyarlo en su noble anhelo de una vida mejor y más justa. Al equipo que me acompañó, a los compañeros del Partido Verde, del Partido del Trabajo, a los compañeros de Morena, en especial al licenciado Horacio Duarte Olivares y al doctor Ingenio Martínez Miranda, muchísimas, muchísimas gracias, gracias, gracias por su desprendimiento, por su férreo apoyo, pero sobre todo también por su confianza. Muchas gracias. Y qué decir de los héroes anónimos que recorrieron cada una de nuestras calles llevando el mensaje, a los guardianes de la voluntad del pueblo que están cuidando y que pido que sigan cuidando las casillas, pero muy en especial las urnas, no me las dejen, por favor, porque todavía falta esta jornada. Y a todos los mexiquenses que me dieron su confianza, gracias, lo logramos y esto no habría sido, insisto, posible sin todos ustedes. Ser la primera mujer en gobernar este Estado es un motivo para celebrar, pero ser la primera gobernadora de Morena en el Estado de México, eso sí es una gran noticia para nuestro pueblo. Esta es una victoria para las familias trabajadoras. Es una victoria de las mujeres que hemos luchado por años para que nuestros derechos se reconozcan. Esta victoria es también de los pueblos originarios que han resistido una y otra vez. Esta es la victoria de los campesinos a los que se les había dado la espalda. Esta es la victoria de todos, de todas y de todos los mexiquenses. Han sido cien largos años de corrupción y abandono, pero los tiempos cambian y el pueblo se organizó y venció. Este pueblo consciente que no sabe rendirse hoy dio una lección de dignidad. Vencimos al abandono y a la corrupción. Por ello me da mucha tranquilidad saber que llegó el fin de esos cien años de oscuridad y maltrato. Estoy llena de alegría y emoción porque comienza una nueva historia de cariño y respeto que se va a escribir en nuestro Estado de México. Una nueva historia de vocación y apoyo para los que tienen menos. Un gobierno que entienda que por el bien de todos, primero los pobres. Una nueva forma de gobernar. Un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y un tipo de servidores públicos también diferentes. Nosotros vamos a trabajar por el bienestar de todos. Vamos a gobernar para todos. En los próximos meses y años les mostraré con hechos lo que por mucho tiempo nos negaron. Un gobierno honesto y a la altura de los mexiquenses. Y con esto les pido con humildad que me den la oportunidad para demostrar que hoy tienen una mejor opción. Y con esto quiero invitarlos a todos los mexiquenses a trabajar de manera unida y organizada como lo sabemos hacer. Vamos a trabajar para impulsar nuestra economía, para promover la paz, para resolver los problemas que nos duelen a todos. Por primera vez tendremos un gobierno del Estado al servicio de los más vulnerables. Un gobierno que respete a los pueblos indígenas y que cuide de los recursos naturales. Un gobierno que proteja a las mujeres y que erradique la violencia. Vamos a tener un gobierno que confíe en la gente y en su poder para transformar las comunidades. Esta victoria es parte de un proceso que comenzó hace años. Es parte de una lucha más grande, una lucha liderada por alguien que ha logrado inspirarnos a todos. Y por eso gracias por enseñarnos este nuevo camino en el que el pueblo es origen y destino. En donde no hay espacio ni tiempo para la corrupción. Y donde todos los mexicanos podemos encontrarnos para avanzar juntos. Por ello, agradezco mucho la confianza que se ha dado. Y desde aquí reafirmo mi compromiso a profundizar el proceso de la Cuarta Transformación y a gobernar bajo los valores de humildad y entrega que caracterizan a este movimiento. Le reitero mi compromiso a todos los mexiquenses de jamás traicionar la confianza que han depositado en mí para hacer realidad lo que prometimos en campaña. Este corazón hoy late fuerte. Ustedes me pusieron aquí y yo quiero devolverles el gesto, poniéndolo en lo más alto. Mi aspiración a partir de ahora es que todos nos sintamos orgullosos de lo que juntos lograremos. Cuento con todas ustedes y todos ustedes. Y por eso, insisto, agradezco mucho a todos los que hicieron posible y realidad este gran anhelo que tenemos los mexiquenses. Quiero agradecer no solamente a los que me acompañaron en la campaña, que estuvieron día y noche con mucho ánimo y muchos anhelos y mucho cansancio, pero sobre todo mucha alegría. Agradezco a todo el equipo que me acompañó. Agradezco a los medios de comunicación que también nos sirven a favor de acompañarnos en esta campaña y que realmente fue para nosotros muy valioso su participación. Y también quiero agradecer a todos esos ciudadanos que nos extendían la mano, que nos daban una caricia, nos daban una sonrisa, nos daban sobre todo su confianza. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y también agradezco mucho a todos los que han estado apoyándome hoy en la mañana, a las cinco y media de la mañana. Ya tenía un grupo de jóvenes ahí dándome las mañanitas y el apoyo y todo ahí en frente de la casa de ustedes. De verdad, yo eso lo agradezco, lo valoro. Y yo creo que lo único que puede uno hacer ante esas muestras, sobre todo de confianza, insisto, es trabajar con todas las ganas y así va a ser. Así que muchísimas gracias, agradezco a todos los que participaron. Y bueno, pues cumplieron su tarea, les dejé dos tareas y le hicieron bien, nada más falta terminar una, que es ahorita no dejar las casillas, por favor, no dejar las urnas. Ya podemos quizás celebrar, pero todavía tenemos que fortalecer hasta que no tengamos ya bien, ahora sí que la urna ya contabilizada y todo, no hay que dejarlo. Yo creo que es ya lo último y a todos nuestros compañeros que están ahorita como representantes de casilla y como observadores, un aplauso muy grande porque estuvieron todo el día echándole muchas ganas. Muchas gracias. Y bueno, pues yo digo, de verdad, muy emocionada, muy, muy emocionada. Y yo siempre diré, doy gracias a la vida y pido mucho a la vida que me permita retribuirles a los mexiquenses la confianza que me han dado, sobre todo con hechos y no con palabras. Y pues estaremos trabajando de la mano con ellos. Y yo, por supuesto, amenacé con regresar a los ciento veinticinco municipios y vamos de nuevo, vamos a regresar porque lo que se dice se cumple. Así de que espérenme por ahí porque vamos a regresar. Muchísimas, muchísimas gracias. Y digo, ¡viva el Estado de México! ¡Viva! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva! 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 Pues ahí está Francisco Cruz, también sale Delfina Gómez y dice que ganó estas elecciones en el Estado de México. Mientras tanto, Alejandra del Moral también se dijo ganadora, pero hay un suceso muy peculiar en este sentido. Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del PRI y Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, después de que terminó la conferencia, dejaron el búnker y dejaron a Alejandra del Moral sola con la demás gente de su equipo. ¿Qué lectura le das a este mensaje que da Delfina Gómez y lo que sucede con Alejandra del Moral en el búnker en Toluca? Perla, mira, pues me parece que es muy claro, ¿no? Aquel lo que dijimos al principio fue un golpe efectista, así como es Alito Moreno, así como fue Alejandra toda la campaña, toda la campaña, este, recuerda las últimas semanas, ya los alcanzamos, nunca presentó algo sólido, acá no presentó algo sólido, este, habíamos, Daniela, habían dado datos de dos encuestas, de parametría una de ellas, teníamos la del financiero, que mira, un periódico de derecha, un periódico propanista, este, dando una ventaja hasta de 19 puntos porcentuales a la maestra y el discurso de la maestra, ¿no?, que dura un buen rato y lo de Alejandra es muy rápido, pisa y corre, me parece que fue un intento de sorprender y un intento de tratar de ver si puede judicializar la elección, que eso sí sería peligroso, pero si hay ese margen superior a 10 puntos porcentuales, no hay una forma, ¿eh?, no alcanzan y con todo el fraude que puedan hacer, no alcanzan a recortar, llegarían, recortarían máximo 4 puntos porcentuales, 6 puntos es mucho, si la ventaja es de 10 puntos, si es de 20 puntos porcentuales, no se van a acercar nunca, me parece que es fallido, pero es un buen intento, va, así fue Alejandra del Moral, así lo hizo hace 6 años, así lo hizo y recuerdas a esta hora, empezaron a, de pronto a cambiar los números a favor de Alfredo del Mazo cuando había perdido, hoy me parece que no supo qué hacer, no ha entendido lo que pasa y el hecho de que Marco Cortés, de que Jesús Zambrano y de que Alito Moreno la hayan dejado sola, eso da mucho, ya, ya, no, no es un discurso de triunfo, hay que ver cómo están Horacio Duarte, hay que ver cómo está Eugenio Martínez, que son los dos operadores de la campaña de la maestra Delfina y me parece que es el mensaje y supongo que en los siguientes dos años, no supongo así debe ser, iremos consolidando los primeros números, sé que la maestra Delfina o gente muy cercana y empezó a hacer cortes, yo tengo un corte que hicieron a las 2 de la tarde, más o menos, y ya ellos tenían previsto que iban a ganar como por 15 puntos porcentuales en un corte que hicieron, este, que no se difundió, pero me pasaron una copia y me dijeron, así vamos, estoy leyendo los, este, pero era muy pronto, era muy pronto y ellos claramente me dijeron, apenas tenemos levantadas 300 secciones de todas las que se instalaron, entonces no, no era prudente, pero ahorita, este, ya las encuestas de casillas de salida de dos empresas, la de financiero, entonces hay como una tendencia, ¿no? Hay una tendencia y creo que la maestra tiene que, no la maestra, el equipo de la maestra, tiene que parar por si se intenta judicializar la elección y, este, eso sería muy grave porque recuerden, todo el aparato electoral, el Instituto Electoral del Estado de México, como el Tribunal Electoral, sirven a los intereses de Delmaso, fuera de una consejera electoral, que digo su nombre porque la he visto cómo se comporta, la conozco, Karina Vaquero, que es una consejera independiente, todo el aparato electoral es de Delmaso, pero yo creo que hay que esperar y sí creo que el discurso, las formas marcan mucho a lo que pasó en el proceso electoral y que sí creo que hay ventaja para la maestra Delfina Losa, las formas dicen mucho, ¿no es cierto, Daniela Perla? Exacto, y nos llamaba aquí la atención, Paco Cruz, este mensaje que es como el último favor y indicación que da la maestra Delfina es, sí, tenemos, parece, una diferencia de dos dígitos, ya van varias mediciones, pero no descuiden los votos, esto de los paquetes electorales, nos llamó mucho la atención y con eso yo también te haría la última pregunta de mi parte, que es, ¿por qué no vimos a un PRI haciendo una elección como la vimos en administraciones pasadas cuando dejaban las cabezas de puerco en algunas casillas para intimidar o actos más de violencia? ¿Qué opinas en este balance final, Paco, con esta indicación que le escuchamos a la maestra Delfina de cuiden los votos cuando vayan al instituto electoral? ¿Cuál es tu balance sobre esto? Hay, mira, hay una razón básica, uno, Alejandra nunca entendió, el equipo operativo que tiene, Erick Sevilla y Alejandro Zuma, nunca entendieron qué estaba pasando y supongo, porque bueno, eso fue lo que se vio, que su equipo se vio rebasado en la instalación de casillas, regularmente ellos la controlaban desde la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, recuerdas hace seis años lo que pasó fue que en algunas regiones, sobre todo del sur, las menos pobladas, se hizo cambio, mira, yo todavía tengo testimonios de esa época de gente que trabajaba en el IEM y me decía, mira, no tuvo Morena un solo representante, así que llegaban empleados del IEM, nos sacaban, se llevaban las urnas completas y nos regresaban otras semillenas y ya nada más le poníamos el sello de voto, me parece que hoy no tuvieron oportunidad, nunca entendieron la campaña, lo que vimos, y las últimas cuatro semanas se dedicó Alejandra a tratar de cambiar la narrativa de lo alcanzamos, vamos a ganar, lo alcanzamos, vamos a ganar, pero nunca presentó una evidencia sólida, así que no les alcanza y luego haberla involucrado en un fraude así muy sólido, que es el trabajo que hace Tere Montaño, me parece que eso le vino a pegar en su base de flotación, en su base de equilibrio, recuerdas que en aquella ocasión canceló una entrevista, canceló todos los eventos, pero lo más importante, canceló su cierre de campaña último, así que me da la impresión de que nunca entendió qué estaba pasando, no era lo mismo operar una campaña con todos los recursos, cuando Morena no estaba completo, a operar una campaña, y sobre todo, mira, nunca pudo deslindarse de la corrupción, cuando empieza su campaña y cuando la cierra al lado de Alito Moreno, el político más desprestigiado de este país, con Jesús Zambrano y con Marco Cortés Mendoza, que no cantan mal las rancheras, ¿no? Exacto. Sí, pues muy interesante, eran las elecciones que tú esperabas, Francisco, ¿era parte del proceso electoral que tú esperabas o preveías para el Estado de México ya para terminar esta plática? Perla, mira, yo la verdad, mi duda era cómo iba a operar Morena, siempre lo dijo, yo hasta el día que vea operar a Morena, hasta el día que vea al Tribunal Electoral entregarle la constancia de mayoría, yo voy a decir, operó bien, operó bien, porque hace seis años, mira, a mí me invitaron a un par de pláticas y les decía, ya se habían repartido todo, yo les decía, pero bueno, pues sí, se van a comer un pastel, pero no han hecho un pastel. Hoy, quiero esperar, sí operaron diferente, de hecho, me entregaron un reporte que iban a cubrir 98% de las casillas, de las 20.500, me dijeron 98%, y eso ya cambia las reglas del juego. No permitirles operar en ese nivel te cambia todo. Y segundo, Eric Sevilla, pues es un tipo al que le gusta mucho el dinero, como lo vimos, él era el secretario de Desarrollo Social, así que, ¿qué puedes esperar un tranza con otro tranza? Pues que te engañe también. Y mira, otra cosa es que la prensa tradicional, la prensa corporativa, nunca le habló con la verdad a Alejandra. Recuerda, le estuvieron diciendo, esa prensa a la que le dan mucha publicidad, sí, ya la alcanzaste, sí, le vas a ganar. Me parece que ese es el daño que se hizo, y en las entrevistas que tenía, recuerda, eran muy cómodas, muy amables, así que hay un conjunto de factores que nunca pudo entender Alejandra del Moraz. Pues bueno, ahí están los resultados, Paco Cruz. Pues muchísimas gracias, maestro, por esta plática. En este momento nos tocó justo el mensaje de la maestra Delfina Gómez. También le agradecemos mucho que nos haya aguantado esos minutos, y pues muchas, muchas gracias por estar aquí en Sin Embargo, que ya sabe, su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!